Hola, soy la doctora Doraibón Álvarez Tamayo, pertenezco a la Facultad de Diseño de la UPAEP en Puebla, México. El estereotipo como punto de partida para el proceso de producción de discursos visuales, un enfoque semiótico. Aproximarse a un fenómeno es más que mirar con ojo de diseñador, es mirar con la mente para poner en acción la inteligencia de diseño. A continuación podemos ver un comparativo de fases generales del modelo de diseño DPR, las fases generales de este modelo por etapas elaborado en UPAEP en el 2009, en comparación con el método de design thinking y un proceso de investigación aplicada. En este proyecto quiero llamar su atención a las fases analítica estratégica de producción y evaluación y particularmente en este momento de la transformación de ciertos insumos en salida productiva de signos visuales. Los desbloqueos creativos es donde vamos a tomar nuestro ejercicio, justo en las etapas de idear y de prototipar. Vamos a partir del sistema de oposiciones entre estereotipo y disrupción. En el plano de la expresión, el estereotipo nos hace alusión hacia el contenido de la regularidad y por su parte la disrupción nos habla de una desestabilización del sistema de creencias y valores. Los estereotipos tienen una función muy importante pues facilitan los procesos de comprensión en sentido contrario de la disrupción que prioriza el tema de la invención. Pero claro, un alto grado de comprensión pues genera menor relevancia en los discursos producidos y un alto grado de invención puede generar mayor desestabilización. El objetivo de este proyecto es analizar el valor del estereotipo como punto de partida para el desbloqueo del proceso creativo para el diseño de discursos visuales cuando la necesidad implica la disrupción y se propone una herramienta de trabajo a partir de la identificación de los estereotipos y su significado de alta convención previsto por el Código. El marco teórico de esta investigación está integrado por el concepto de estereotipo como modelo cerebral y el intercambio simbólico relativo al valor, al simulacro y a la generalización, conceptos de Jean-Boudrillard, los conceptos de signo como unidad cultural y la estructura del signo en plano de expresión y plano del contenido que Humberto Eco desarrolla en la teoría del código y que se pone en práctica a través de la teoría de la producción de signos. Y finalmente la propuesta de Margarita A. de Sánchez de desarrollo de las habilidades del pensamiento, particularmente hablando de la creatividad como esta habilidad mental y la inteligencia práctica en donde se utiliza para solucionar aspectos concretos. Pasamos ahora a identificar la forma en que opera esta herramienta de desbloqueo creativo denominada estereotipo de irrupción. Los insumos son dentro del campo del diseño sin apellido, pues una claridad en la intención con la que el diseño se va a producir considerando las audiencias, el contexto, el mensaje y el efecto a producir. Estos son los insumos resultantes de la etapa analítica del proceso de diseño y que, bueno, vienen del contacto con la audiencia mediante la recolección de datos, el análisis y la síntesis. Y esto nos da pie a la pregunta, ¿cómo producimos signos que den salida a esta intención con la que son creados de manera que salgan de lo previsible? El procedimiento de desbloqueo propuesto tiene tres componentes, la preparación, la etapa divergente y la etapa convergente, que a continuación describo con mayor precisión. En la preparación se hace un trabajo de semantizar. En esta lo que hacemos es detectar las palabras clave junto con sus conceptos construidos en el árbol de plano de expresión y plano de contenido componencial. Y se hace una revisión del material analizado previamente al estar en contacto con la audiencia. Se identifican los estereotipos alocados en el sistema de creencias. Se hace una descripción del estereotipo usando la estructura del signo, considerando qué es, qué hace, cómo funciona, qué rasgos o cualidades tiene y en qué ámbitos operan típicamente. Se hace una exploración visual o estado del arte para localizar paradigmas y para ello se puede utilizar la integración de mood boards o de referencias. Con esta preparación damos paso entonces a la etapa divergente en donde lo primero que se hace es dar salida a las primeras ideas del diseñador para que se localicen los estereotipos instaurados en él. Esto es un ejercicio de metacognición y de autorreconocimiento. Se da paso a la semantización usando dos estrategias, la esquemática, trabajando con tablas y la gráfica a través del bocetaje. Por supuesto hay quienes encuentran mayor facilidad de una forma u otra. Se realizan recorridos de exploración para la traducción del mensaje declarado en forma lingüística para encontrar los signos pertinentes para representar este mensaje y generar el efecto deseado. Se trabaja además en rondas de bloqueo y desbloqueo que funcionan de la siguiente manera. Utilizando el principio de semiosis ilimitada aplicado a este proceso creativo, utilizamos como punto de partida los diferentes estereotipos que están declarados a partir de las palabras clave y estructuras tígnicas. En un primer nivel, cada estereotipo se produce en términos de esos signos o representaciones, en este caso visuales, a través de adaptación, transformación y esto va a generar una salida. Esta salida se va a bloquear y pasamos a una iteración o nivel 2, donde al bloquear la primera volvemos a buscar una alternativa por adaptación o transformación, lo que genera otra salida y que además nuevamente vamos a bloquear para pasar a un nivel 3 o nivel 4, cuantas veces se necesite para despegarnos del signo prototípico. En una etapa convergente, lo que hacemos después de tener un ejercicio amplio de exploración es someter a juicio las alternativas de acuerdo con la pertenencia de la disrupción y para esto usamos una escala creada a partir de sistemas de oposiciones, donde tenemos por un lado los contenidos altamente prototípicos contra los altamente disruptivos, tomamos en cuenta la funcionalidad, la intención y el efecto. Y aquí podemos ver, por ejemplo, un primer caso de aplicación en donde tratándose de un ejercicio de apropiación del espacio, teníamos un aula distribuida, como la pueden ver en esta imagen, se les pidió a los estudiantes en una primera iteración hacer una propuesta disruptiva de ubicación de los componentes dentro del espacio, pero se les pide que hagan una nueva iteración ahora sopesando el tema de la funcionalidad y entonces hacen un modelo mucho más integrado de los componentes. Un siguiente caso de aplicación es un ejercicio que se hace a partir del signo de la llorona, una leyenda muy conocida en México y que se ha distribuido en diferentes versiones a través de todo el país. Se obtiene entonces la descripción del plano de la expresión, la llorona de manera lingüística y el plano del contenido. Esta es la primera representación en la que salen los prototipos, una mujer de cabello muy largo, vestido largo y blanco, con una expresión de mucho dolor. En una segunda iteración se le pidió a los estudiantes que bloquearan ese paradigma para ahora sustituir el plano de la expresión lingüística por un segundo movimiento. Es mucho más disruptivo en donde podemos ver ya incluso en el planteamiento estilístico una noción que se despega de los primeros elementos estereotipados. Finalmente tenemos un caso de aplicación en donde se solicita a los estudiantes a partir de un modelo de cerámica que se utiliza para los días de muertos, hacer una intervención a partir de diferentes temáticas. Las conclusiones pues es que al hacer estos procesos se sugiere mapear y bocetar en grande, se pueden realizar tantas iteraciones como haga falta para probar la efectividad de la selección y producción de signos y en este proyecto pues se presentan estos casos prácticos de aplicación de la herramienta como parte de un proceso de trabajo cuya intención puede ser diversa y que va a depender mucho del contexto de aplicación pero que además tiene capacidad para abonar a la creación de discursos sensoriales o multisensoriales en medios analógicos y digitales.